En el estadio Manuel Ferreira, Olimpia consiguió su primer triunfo en el campeonato mayor. Doble go a River Plate. Buen partido de Olimpia, buen debut del elenco de Eber Almeida y Alicio Solalinde. La llegada de River que salvó Goicochea. Otro ataque de River, un digno rival. También planificó bien el partido, aguantó especialmente en el primer tiempo. Quedó con 10 jugadores en la segunda etapa y finalmente cedió el equipo Quelito. La posibilidad para Olimpia a través de Mauro Caballero, muy cerca del palo el remate del delantero. Gabriel González en acción. El disparo que salvó a Adalberto Ortiz, mención especial para el golero de River. Raúl Vicente Amarilla con golpe de cabeza, el tanto para Olimpia. Prácticamente en el último minuto del primer tiempo, tras el centro de Gabriel González definió Amarilla. Segundo tiempo, el ataque de Olimpia. Amarilla. Mauro Caballero. El disparo en la parte exterior de la red. La llegada de River. Jugada dudosa, el árbitro Venegas dejó seguir. Amarilla. Víctor Hugo Ortiz, la falta del atleta de River. El pulsado. Quedó con 10 jugadores River. Salvó Teresio Vargas para el conjunto albirrojo. Otro ataque de Olimpia. Garcete. La presencia del defensor para desviar. Amarilla. Y muy buena intervención de Adalberto Ortiz. Otra carga de Olimpia. De nuevo Ortiz con una tapada fundamental en el partido. El ataque de Olimpia. Salvó Edgar Núñez con golpe de cabeza. Aquí respondió Goicochea. Juan Carlos Franco. Miguel Sanabria. Superó a Garcete ya por el área. El toque preciso y la definición de Amarilla. Dos a cero para Olimpia. Festeja la hinchada de la escuadra franjeada. El saludo para Amarilla tras el gol. Uno-dos perfecto entre Sanabria y Amarilla. Dos goles de Raúl Vicente en el partido ante River. Penal a favor del Quelito. Humberto Velar. A la derecha del mundialista Sergio Javier Goicochea el descuento. Se movió a la izquierda Goicochea el tiro a la derecha. Tres goles en el estadio del Bosque. Olimpia con la gran posibilidad de aumentar. Desaprovechó Jorge Villalba. Y una recaudación de 5.771.000 guaraníes. Aquí llega el primero de Raúl Vicente Amarilla del triunfo de Olimpia de 2 a 1 ante River. Centro de Gabriel González en el primer palo Raúl se eleva. De arriba bajo la clava al palo derecho 1 a 0 para Olimpia. Arbitraje de Félix Venegas en el Bosque. La recaudación 10.301.000 guaraníes. La mejor de la fecha. El segundo. Miguel Sanabria por izquierda. El toque al medio. Así. Y Raúl Vicente Amarilla. Cayendo C le pega de derecha en el 2 a 0. Félix Torres jugó el primer tiempo y Miguel Sanabria segundo tiempo. Es decir, Miguel reemplazó a Félix Torres. Un Félix Torres muy lejano a lo que nos conocemos. Aquí Ovelar, la habilidad que desequilibra, se mete entre Chamas y Cáceres, cruza la pierna Cáceres y es penal. Y se encarga Humberto Ovelar. Para descontar, para que River pueda seguir creyendo. No le alcanzó. Fue impulsado Víctor Hugo Ortiz. Sí, señor. River terminó con 10. Muy temprano. Víctor Hugo Ortiz.